Fueron las últimas palabras de Lubinda Chinchay Calle. Cuando me apuntaron la puerta, me levanto corriendo con mis hijos gritando, ahorita se te matamos. La víctima pudo reconocer a uno de sus verdugos. Se trataría de un tal Eder, hijo de un vecino llamado Héctor Puchaico Santos. ¿Cómo se llama el joven? Es hijo de... ¿Hijo de quién es? De Héctor Puchaico Santos. ¿Y el joven sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eder. Eder. Eder se llama. Según Lubinda, fueron dos sujetos que ingresaron en horas de la noche a su vivienda, ubicada en el caserío El Trigal, en la provincia piurana de Huancabamba. Le exigieron 850 soles y tras esto le dispararon dos veces delante de sus pequeños hijos, que entre lágrimas pedían a los verdugos que no le hagan daño a su madre. El hecho sucedió el sábado pasado. La mujer gravemente herida fue llevada al hospital, donde luego de varios días de agonía, lamentablemente falleció. Chinchay Calle sería la séptima víctima de feminicidio en lo que va del año, pues según la policía, su expareja habría ordenado el ataque, luego que el juzgado le impusiera el pago de 800 soles por pensión de alimentos. La madre de la víctima señaló que la expareja, Orlando Padilla Llovera, constantemente amenazaba de muerte a su hija cuando la veía por la calle. Las autoridades continúan con las investigaciones y se encuentran tras los pasos de los asesinos y el presunto autor intelectual.